Buenas noches hermanos, como están? Cuantos están bendecidos por la presencia de Dios esta Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo, vamos a leer dos pasajes por favor Donde voy a basar el mensaje de hoy, Proverbios capítulo 3 versículo 5 Proverbios 3, 5 y luego nos vamos a ir a Isaías 36, 1 Vamos a leer Proverbios 3, 5 dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Repito dice Proverbios 3, 5 Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Ahora vaya conmigo a Isaías 36 versículo 1 hasta el verso 7 Vamos a leer ahí este párrafo de una historia Dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria Subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá Y las tomó y el rey de Asiria envió al Rapsaces con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequías Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del Lavador Y salió a él Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo Y Zepna, escriba, hijo a hijo de Asap, canciller A los cuales dijo el Rapsaces Decid ahora Ezequías El gran rey, el rey de Asiria, dice así Note lo que dice ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas No son más que palabras vacías Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto En el cual si alguien se apoyare Se le entrará por la mano y la atravesará Tal es faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían Y si me dices En Jehová nuestro Dios confiamos No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén Delante de este altar ¿Adoraréis? Yo voy a hablarles esta noche Mis hermanos, estamos viendo una serie Que se llama Examinemos nuestro corazón Y yo le he titulado esta noche ¿En quién confía tu corazón? ¿En quién confía tu corazón? Que importante mis hermanos Es examinar nuestro corazón Yo creo que esta serie Ha sido una serie Que nos va a llevar a cada uno de nosotros A cuidar Nuestro corazón A cuidar realmente Qué es lo que hay en nuestro corazón Y principalmente el día de hoy Examinar nuestro corazón Como en este caso Para verificar realmente En quién estamos confiando Esta fue la pregunta que le hicieron a Ezequías En el pasaje que leímos ¿En quién te apoyas? Ezequías ¿En quién confías? En este verso mis hermanos En el primero que leímos De Proverbios 3.5 Usted y yo encontramos un paralelismo De dos cosas opuestas Completamente Una O ponemos Toda nuestra confianza O apoyo De nuestro corazón En Dios O ponemos Toda nuestra confianza Y apoyo De nuestro corazón En otras cosas Y eso es algo Que cada uno de nosotros Debe examinar su corazón Para ver En quién Está confiando Tu corazón Mire Confiar con todo Nuestro corazón Es creer Que Dios es capaz Y sabio Para hacerlo mejor En cualquier situación De nuestra vida Eso es confiar Con todo nuestro corazón Cuando tú estás convencido De que Dios es capaz Y sabio Para hacerlo mejor Por tu vida Por tu familia No importando En qué situación Tú te encuentres La palabra confiar Se traduce Ese fíate Que dice ahí En Proverbios 3.5 Significa confiar Significa refugiarse Significa estar seguro Significa apoyarse Significa estar tranquilo Esperar Y nosotros Mis hermanos Debemos aprender Precisamente A confiar Con todo nuestro corazón Es decir Debemos aprender A refugiarnos A estar seguros A apoyarnos A estar tranquilos Y a saber Esperar En el Señor Nuestro Dios Amén La cosa Mis hermanos El asunto El asunto es este La tendencia Común Humana Es buscar Siempre La solución De sus problemas Sin tomar En cuenta A Dios Ese es el punto La mayoría La mayoría De las veces Por no decir Siempre Buscamos a Dios Cuando buscamos a Dios Solo después Que nuestros esfuerzos Se han visto frustrados Y la situación Se complica Y la instrucción De este proverbio Proverbios 3 5 La instrucción Para nosotros Es que no sea así Es que tú y yo Aprendamos A poner Toda la confianza De nuestro corazón En Dios En lo que estemos Pasando Dios no pide Mis hermanos Dios no pide Un porcentaje Del corazón Dios pide Que la confianza Del corazón Sea Completa Total Es posible Fíjense bien Es posible Que a cada uno De nosotros Nos pudiera pasar Esto Que como familias O personas Cristianas Usted y yo Nos encontramos En el camino Del deber Cumpliendo Las cosas Que debemos De cumplir Y nos encontramos En obediencia Pero a pesar De encontrarnos En tal situación Lleguemos A encontrar En el camino Aprietos Aflicciones Conflictos Situaciones Difíciles Que no esperábamos Tentaciones Aunque estemos En obediencia Repito Vamos a encontrar Cosas Pero debemos Aprender Y debemos Entender Mis hermanos Que Dios Va a usar Todas estas Situaciones Para llevar Nuestro corazón A una mayor Espiritualidad Para llevar A nuestro corazón A una mayor Confianza Única Y exclusiva De nuestro Dios Ese es su deseo Ese es su deseo Pero nosotros Tenemos que aprender A entenderlo Juan capítulo 16 Versículo 33 Vaya conmigo Ahí por favor Juan 16 Juan 16 Un texto Un texto Que lo hemos oído Muchas veces Pero Dios Nos quiere volver A decir algo A través de él Dice ahí En Juan 16 33 Estas cosas Les he hablado Para que en mí Tengáis Paz Con estas frases Mis hermanos Que Jesús Está diciendo En este verso Estas cosas Les he hablado Para que en mí Tengáis paz Usted y yo Podemos estar seguros Que siempre Nuestra relación Con Cristo Y nuestra relación Con la palabra De Dios Va a producir En nuestro corazón Paz Si tú estás En una situación Como hace un momento Hablé Difícil En aprietos Este Complicada O Tentaciones difíciles Han venido A tu vida Y no hay Esta paz Recuérdalo Tu relación Con Cristo Tu relación Con la palabra De Dios Es la que va A producir En ti Y en tu corazón Que va a producir Paz Eso debe de producir Se nos ha dado Mis hermanos Toda la palabra De Dios Para que a través De ella Podamos usted Y yo Obtener la paz Que tanto necesitamos Si usted Necesita paz Usted necesita Profundizar En las aguas De la palabra De Dios Para encontrar Esa paz Que tanto Necesita En medio De sus aflicciones Como en este capítulo Precisamente De Juan 16 Jesús Les está advirtiendo A sus discípulos Que ellos Van a pasar Fuertes aflicciones Después que Él los deje Después de que Él parta Pero Él les ha enviado Al Consolador Del Espíritu Santo Y les ha dado Su palabra Para que en medio De esas persecuciones Que ellos tuvieran Tuviesen paz Por eso les dijo Estas cosas Les he hablado Para que en mí Tengáis Paz Luego dice En el mundo Tendréis Aflicción Es decir Jesús está diciendo Mis hermanos Que es Inevitable Los problemas Los sufrimientos Las luchas Las presiones Y las angustias Que vamos a tener Del mundo Es inevitable Las vamos A vivir Eso es lo que Jesús está diciendo Jesús Nunca nos ha prometido Que no pasaremos Por ellas Si alguien A usted Le ha dicho Que usted No va a pasar Por este tipo De aflicciones Eso no es verdad Porque Jesús Está diciéndonos Que en el mundo Que vamos a tener En el mundo Aflicciones Jesús afirma Que vamos a pasar Vamos a enfrentar Incluso Jesús Nos ha advertido Mis hermanos Que habrá Cada vez más Una mayor Presión De maldad De parte Del mundo Hacia nosotros Cada vez Habrá Una mayor Presión De maldad Jesús Mismo Le dijo Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Va a haber Una presión Cada vez Más fuerte Pero luego Al final De Juan 16 33 Jesús Dice esto Al final Que dice Pero Confiar Yo He vencido Al mundo Jesús Está dándonos La clave Jesús Nos está Diciendo Ah Todo esto Va a haber En tu vida Pero confía Pon tu Confianza La confianza De tu corazón En mí No estamos Solos El Señor Está de nuestro Lado Podemos Alentarnos Entonces Y podemos Descansar Usted y yo Que nuestra Victoria Está confiando Nuestro corazón En quien En Jesús Pero el corazón Tiene que estar Confiado En Jesús Ahí está La victoria Confiar Yo He vencido Dice Jesús Al mundo Yo te pregunto Una vez más En quien Confía Tu corazón En quien Está confiando Tu corazón Ahora bien Mis hermanos Este es el caso De esta historia Que leímos Al principio Este es el caso Donde los enemigos De Dios El rey Senaquerib De Asiria Había tomado La mayoría De las ciudades De Judá Y su propósito Ahora En ese pasaje Que leímos Era conquistar La mejor De las ciudades Que era Jerusalén Donde reinaba El rey Ezequías Él iba Contra esta ciudad Contra la ciudad De Jerusalén Y mira hermano Él venía Él venía Con un ejército Numeroso Un ejército Poderoso El ejército De Asiria No era Cualquier cosa Podía acabar Con Israel En lo natural En un instante Pero ¿Cuál plan Implementó Este rey De Asiria Antes de ir A la guerra Contra Jerusalén Contra esta ciudad ¿Qué plan Implementó? Él usó La intimidación Es decir Él trató De infundir Miedo En el corazón Del pueblo Trató De infundir Incredulidad Trató De infundir Desánimo Trató De mostrar Que ellos Que su rey Ezequías No podría Contraer Que era una mentira Lo que les decía A ellos De confiar En Dios Déjeme decirle Algo Esto mismo Está usando El diablo Con los cristianos El diablo Usa esta misma Estrategia La intimidación El diablo Mis hermanos Ha influido En muchos De la iglesia Caustrayendo Temor A su corazón Confiando Su corazón En el temor En el desánimo Para llevar Al hombre Mis hermanos A apartar Su confianza De Dios Hay muchos Que han sido Vencidos Por causa De ello Y su corazón Precisamente No está Fiado Del Señor Nuestro Dios De todo Nuestro corazón No hay una Confianza Total En Dios Hay una Confianza En otras Cosas Este rey De Asiria Senaquerib Dice la historia Que mandó A uno de sus Generales A Jerusalén Llamado Rapsaces Pero lo mandó No solo Lo mandó Con todo Un ejército En contra De Ezequías La idea Entonces Del rey Era presentarles Al pueblo Que Ezequías Su rey Era alguien Incapaz De dominar Tal situación Y enfrentar A un ejército Tan poderoso Como lo era El de Asiria Y esto hace El diablo Mis hermanos El diablo Muchas veces Va a venir Para intimidarte Y hacerte Saber Que tú Eres incapaz De dominar Tal situación Que estás pasando Que no es posible Que logres La victoria Porque los que están Contra ti Tus enemigos Te hacen ver Que son mucho Más grandes Y más poderosos Que lo que tú Puedes estar confiando Aún mire La intimidación Del rey Senaquerib Fue de tanta Soberbia Que se atrevió A decir Estas palabras Vaya conmigo Isaías 36 13 Vamos a mirar Que palabras Se atrevió A decir Este hombre Y vamos a mirar En estas mismas Palabras Vamos a observar A este hombre En donde estaba Puesta La confianza De su corazón Isaías 36 36 13 Entonces Dice El rapsaces Se puso En pie Y gritó A gran voz En lengua De judá Diciendo Oíd Las palabras Del gran rey Mire como Le llama Al rey De Asiria El gran rey ¿Quién es el gran rey Mis hermanos? Será un hombre El gran rey Usted y yo sabemos Quien es el gran rey Nuestro gran rey Es el señor Jesucristo ¿Verdad? Dice Oíd las palabras Del gran rey El rey De Asiria El rey Dice así No os engañe Ezequías Porque no Os podrá Librar Ni os haga Ezequías Confiar en Jehová Diciendo Ciertamente Jehová Nos librará No será entregada Esta ciudad En manos Del rey De Asiria No escuchéis A Ezequías Porque así Dice el rey De Asiria ¿Quién dice? Note esto Así dice el rey De Asiria ¿A quién debemos Escuchar tú? Tú y yo ¿A quién vamos A escuchar? La voz De un hombre La voz De tu carne La voz Del mundo La voz Del diablo Tenemos que aprender A oír la voz De Dios Y mire Así dice Ezequías Dice el rey De Asiria Haced conmigo Paz Y beba Y beba cada cual Las aguas De su pozo Dice Haced conmigo Paz Y salida A mí Y coma Perdón Cada uno De su viña Y cada uno De su higuera Y beba Cada cual Las aguas De su pozo Hasta que yo Hasta que yo Venga Y os lleve A una tierra Como la vuestra La nuestra Tierra de grano Y de vino Tierra de pan Y de viñas Mirad que no Se engañe Ezequías Diciendo Jehová Nos librará ¿Acaso Libraron Los dioses De las naciones Cada uno Su tierra De la mano Del rey De Asiria ¿Dónde está El dios De Amad Y de Arfad? ¿Dónde está El dios De Sefarbaín Libraron A Samaria De mi mano? ¿Qué dios Hay entre Los dioses De estas tierras Que haya Librado Su tierra De mi mano Para que Jehová Libre De mi mano A Jerusalén? ¿Cuántas veces Mis hermanos Hemos oído Este pensamiento Que retumba Un pensamiento De confianza En sí mismo Un pensamiento De confianza En tantas Cosas Como este hombre Lo está Presentando aquí Este hombre Nos está Mostrando El rey De Asiria Que su confianza Está en su fuerza Su confianza Está en su poder Su confianza Estaba en su ejército Su confianza Estaba en sus victorias Su confianza Estaba En muchas cosas En su soberbia Pero Pero no había Él iba a aprender Una gran lección A través De lo que Estaba hablando Dios le iba a dar Una gran lección A este hombre Dios le iba a enseñar A este hombre Que la verdadera Confianza Debe de estar Puesta En el Señor Nuestro Dios Esta historia Mis hermanos Es muy interesante ¿Por qué? Porque nos hace pensar A usted y a mí ¿Cuántas veces Pasamos aprietos? ¿Cuántas veces Pasamos aflicciones? ¿Cuántas veces Pasamos situaciones Difíciles? ¿Cuántas veces Estamos envueltos En un conflicto? Como decíamos Al principio ¿No? Como este rey Ezequiel Se encontraba Enfrentando Un gran conflicto Pero aquí Es donde debemos De preguntarnos ¿En quién Confía Tu corazón? ¿En quién Está confiando Tu corazón? ¿Cuál sería Tu respuesta Si a ti Te preguntaran Como le preguntaron A Isaías ¿Cuál es la confianza En que te apoyas? ¿En quién Confía Tu corazón? ¿Qué respuesta Tú darías Realmente? ¿Cuál respuesta Es genuina En tu corazón? Porque a lo mejor Inmediatamente Todos responderíamos En el Señor Confiamos Pero realmente Estamos confiando En el Señor Realmente Nuestro corazón Tiene su confianza Puesta En el Señor Los aprietos Mis hermanos Las aflicciones Las situaciones Difíciles Los conflictos Pueden causar Intimidación En nosotros Y la confianza De nuestro corazón Por causa De esas situaciones Mis hermanos La confianza De nuestro corazón Puede estar Puesta En otras cosas Que supuestamente Pensamos Nos van a ayudar Cuando en lugar De ayudarnos Nos están Causando Más Conflictos Vamos a ver En quien confía Nuestro corazón Analicemos Nuestro corazón Examinemos Nuestro corazón Y yo les voy a enseñar Cinco cosas A través De esta historia Que este rey De Asiria Trato De hacer Que el pueblo De Israel Confiara En esas cosas Número uno En quien confía Tu corazón Mis hermanos Número uno Podemos estar Confiando En el temor En que podemos Estar confiando En el temor Nuestro corazón Puede estar Apoyado Descansado Refugiado En el temor Y hay muchos Cristianos Que lo llegan A hacer Y por causa De eso Viven vidas Derrotadas En derrota Esto quería Lograr El rey De Asiria En el pueblo De Israel Él quería Que confiaran En el temor Que pusieran Su confianza En el temor Que cuando Y cuando Alguien pone Su confianza En el temor Mis hermanos Déjenme decirle Una cosa El temor Le va a traer Lazo Proverbios Capítulo 29 Verso 25 Dice claramente Ahí El temor Del hombre Pondrá Lazo Más 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 el Que confía En Jehová Será Exaltado Esta palabra Lazo Aquí En Proverbios 29 25 Mis hermanos Esta palabra Lazo En su traducción Significa Atrapados Enganchados Caemos En la Trampa Por causa De poner Nuestro corazón O la confianza De nuestro corazón En el Temor Mire como El temor Va a llevarnos A atraparnos A engancharnos A meternos En una Trampa Muchos Llegan A pensar Por el Temor Cuantos Llegan A pensar De esta Manera Es que No va A poder Suceder Así Oyes La palabra De Dios Escuchas Lo que Dios Te dice En su Palabra Y ante La situación Que estás Pasando Tú piensas Y dices Es que Esto no va A poder Hacer Así Me va A pasar Esto Me va A acontecer Esto Se va A poner Peor El asunto Cuántas Veces Tú has Pensado De esa Manera Cuántas Veces No te Has dado Cuenta Pero tu Corazón Está Confiando En el Temor Fíjese Por ejemplo Alguien Pierde Su Trabajo Pasa Mucho Tiempo Sin Encontrar Trabajo De repente Se le Abren Puertas En su Trabajo Es un Nuevo Trabajo Tiene Un Nuevo Trabajo Tiene Una Nueva Oportunidad Pero resulta Que tiene Mucho Miedo Yo Entiendo Yo entiendo Que siempre Las cosas Nuevas Nos Causan Miedo Pero el Problema Mis hermanos Es cuando Nuestra Confianza Está Puesto En ese Temor En ese Miedo Entonces Esta Persona Tiene Este Nuevo Trabajo Tiene Miedo Y está Pensando No voy A poder Me van A correr Pronto Que voy A hacer Con mi Familia Si me Corren De este Nuevo Trabajo Si ya Había Durado Tanto Tiempo Fíjense Como el Temor Le está Llevando A tener Pensamientos Anticipados De algo Que no Está Sucediendo Pero Que puede Suceder Todos Estos Casos Mis Hermanos Son Casos Donde Vemos Corazones Que confían En el Temor El Temor Nos Paraliza Miren Déjenme Ponerle Dos Ejemplos De la Biblia En Primera De Samuel Capítulo 17 Verso 11 Vamos Ahí Primera De Samuel 17 11 Esta Historia Ahí En Primera De Samuel 17 11 El Pueblo De Israel Está En Batalla Con Los Filisteos De Parte De Los Filisteos Se Levanta Un Gigante Llamado Goliat Que Usted Lo Ha Oído Muchas Veces Esta Historia Y Entonces Este Hombre Se Levantaba Y Retaba A Todos Los Los Hijos De Israel Para Que Uno De Ellos Peleara Con Él Y Si Lo Venciera Entonces Los Filisteos Le Servirían Pero Todo Mundo Veía Al Filisteo Lo Grande Que Estaba Y Mire Lo Que Dice Aquí En El Verso 11 Del Capítulo 17 Oyendo Saúl Y Todo Israel Estas Palabras Del Filisteo Que Pasó Con Que Pasó En Sus Corazones Dígame Que Sucedió Se Turbaron Y Tuvieron Gran Miedo Se Turbaron Y Tuvieron Gran Miedo Y Mire Eso Los Llevó A No Hacer Nada Estaban Paralizados Ahora Vaya Conmigo Ese Mismo Capítulo En El Verso 24 Que Dice El Verso 24 Y Todos Los Varones De Israel Que Venía Que Venían Aquel Hombre Huían De Su Presencia Otra Vez Huían De Aquel Filisteo Y Tenían Que Tenían Gran Temor Todo El Pueblo Mis Hermanos Junto Con Su Rey Saúl Se Quedaron Paralizados Atrapados Enganchados En La Trampa El Temor Del Hombre Pondrá Que Lazo Eso Hace El Temor Cuando Nosotros Confiamos Con Nuestro Corazón En El Temor No Vamos A Poder Hacer Nada El Temor Nos Paraliza Nos Va A Hundir Nos Va Atrapar Nos Va A Enganchar Nos Va A Hacer Que Caigamos En La Trampa Y Esa Va A Ser Nuestra Derrota El Temor Mis Hermanos Es Capaz De Llevarnos A La Ruina Hay Muchos Que Por Caen En La Trampa Tienen Pensamientos Inclusive Por Causa Del Temor Llegan A Tener Pensamientos De Suicidio Y Muchos Lo Llegan A Concretar Yo Te Voy A Mencionar Una Historia Un Ejemplo Este Ejemplo Que Vamos A Ver No Habla De La Intención De Suicidio Pero Si Habla Del Deseo De Alguien Que Quiere Que Le Quiten La Vida Por Su Estado Total De Desánimo En El Que El Se Encuentra Vaya Conmigo A Primera Y Vamos A Ver Hasta Donde El Temor Nos Puede Llevar Dice Ahí Acab Dio A Jezabel La Nueva De Todo Lo Que Elías Había Hecho Y De Como Había Matado Espada Todos Los Profetas En El Capítulo 18 De Primera De Reyes El Profeta Elías Mis Hermanos Había Enfrentado A 400 Falsos Profetas De Baal Y Dios Se Había Manifestado En Carmelo Ahí Se Había Manifestado Y Al Final El Pueblo Reconoció Que El Dios De Elías Era El Dios Verdadero Y Mataron A Estos 400 Profetas Falsos Que Esta Reina La Esposa De Acab El Rey De Israel Había Había Creado Para Él Profetas Que Le Hablaban Mentiras Que Le Hablaban Lo Que El Rey Quería Entonces Aquí Cuando La Reina Supo Lo Que Elías Había Hecho Con Ellos Dice Que Entonces Envió Un Mensaje A Elías Diciéndole Así Me Hagan Los Dioses Y Aún Me Añadan Si Mañana Estas Horas Yo No He Puesto Tu Persona Como La De Uno De Ellos Es decir Te Voy A Matar Como Tú Eso Hiciste Con Mis Profetas Y Aquí Mis Hermanos Podemos Aprender Cuántas Veces Por La Amenaza Por El Peligro De Perder La Vida O Por Una Situación Demasiado Difícil Nos Desanimamos En El Corazón Y Confiamos Más En El Temor Que En El Señor Como Le Pasó Elías El Tuvo Temor De Caer En Las Manos De Esta Mujer Y Mire Lo Que Hizo Verso 3 Viendo Pues El Peligro Se Levantó Y Se Fue Para Salvar Su Vida Y Vino A Berseba Que Está En Judá Y Dejó Ahí A Su Criado Que Nos Enseña Esto Esto Nos Enseña Mis Hermanos Que La Confianza Del Corazón Puesta En El Temor Nos Va A Llevar A Un Gran Deseo De Vivir Apartados De Estar Solos De Estar En Soledad No Queremos Estar Con Nadie Te Te Ha Sucedido Eso Que Quieres Estar Solo Que Quieres Estar En Soledad Que No Quieres Estar Con Nadie Te Aíslas Te Ha Sucedido Eso Bueno Elías Le Pasó Él Tuvo Una Prueba Donde Se Desanimó Y En Ese Desanimó Su Corazón Puso La Confianza En El Temor Y Lo Llevó A Esto Ahora Estar En Soledad Mis Hermanos No Está Mal Cuando Lo Haces Para Buscar A Dios Si Te Apartas Para Buscar A Dios En Una Situación Difícil De Tu Vida No Está Mal Que Lo Hagas Pero Eso Es Algo Temporal Nada Más Pero Hay Quienes Se Apartan Y Se Aíslan Completamente No Quieren Tener Relación Con Nadie Por La Por El Desánimo Que Están Pasando Y Mire Lo Que Pasa En Su Soledad Le Dan Rienda A Esos Pensamientos Anticipados Que Los Esclavizan Más En El Temor Que Sucedió Verso 4 Y Él Se Fue Por El Desierto Un Día De Camino Y Vino Y Se Sentó Debajo De Un Enebro Y Deseando Morirse Que Deseo Elías Morirse Dijo Basta Ya O Jehová Quítame La Vida Pues No Soy Yo Mejor Que Mis Padres Cuando Dice Que No Es Mejor Que Sus Padres No Habla De Sus Padres Terrenales Habla De Los Patriarcas Aquí Se Refiere A Los Patriarcas Abraham Isaac Jacob Que Eran Hombres De Fe Hombres Que Tuvieron Confianza En Dios Y Depositaron La Confianza De Su Corazón En Su Dios En Lo Que Dios Les Prometió Y Aquí Elías Se Se Siente Que Él Ha Defraudado Eso Que Sus Padres Habían Hecho Antes Que Él Que Peligroso Es Mis Hermanos En Este Punto Que Peligroso Es Poner La Confianza De Nuestro Corazón En El Temor Pues Mire Hasta Donde Nos Puede Llevar Esta Confianza El Desánimo Mis Hermanos Nos Puede Llevar A Querer Que Nos Quiten La Vida Repito Hay En Este Caso No Estamos Hablando Que Elías Quería Suicidarse Porque Ese No Es El Caso De Elías Elías Estaba Tan Desanimado Que Él Ora Dios Y Le Dice A Dios Él Deseaba Morir Pero Él No Se Atrevía A Quitarse La Vida Él Le Decía Dios Quítame La Vida Pero Hay Gente Mis Hermanos Hay Gente Que En Su Desaliento Por Causa De Su Confianza Del Corazón Puesta En El Temor Llegan Pensamientos Y Deseos De Quererse Suicidar Yo He Tenido Consejerías De Personas Que Han Platicado Y Han Expresado Muchas Veces El Deseo De Quitarse La Vida Por Causa De Los Problemas En Los Que Están En En Vuelto Y Porque Su Confianza Está Puesta En El Está Confiando Tu Corazón En Quien Confía Tu Corazón Aquí Elías Se Encontró En Esta Situación Dice Y Echándose Debajo Del Enebro Se Quedó Dormido Vea Todos Los Síntomas De Alguien Que Su Corazón Lo Pone En Confianza En El Temor Este Esto Hace El Temor Mis Hermanos Nos Aparta De La Realidad Y Como Que Desearíamos Vivir Dormidos Desconectados De Los Problemas De Las Dificultades O sea No Hay La Capacidad Para Enfrentarlos Y Dios Nos Ha Dicho Que Podemos Enfrentarlos No Nos Dijo Ahí En Juan 16 33 En El Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Jesús Ahí Nos Está Diciendo Que Usted Y Yo Debemos Enfrentar Todos Los Problemas Que Vengan A Nuestra Vida En Este Mundo Todos Cuantos Todos Así Que Tenemos Que Tener Cuidado De Poner Nuestra Confianza En El Temor Vamos Al Segundo En Que Más Podría Confiar Nuestro Corazón Ya Hablamos Del Temor Mire Hermano Podemos Llegar A Confiar En El Corazón Por Lo Que Vemos Ese es Otro Asunto La Ventana De Nuestro Corazón Son Nuestros Ojos Por Medio De Nuestros Ojos Mis Hermanos Nosotros Podemos Permitir La Entrada A Nuestro Corazón De Inseguridad De Duda De Incredulidad De Temor Por Medio De Los Ojos Una Vez Más El Rey De Asiria Él Quería Que El Pueblo De Israel Viera Cuán Numeroso Y Poderoso Era Su Ejército Y Que Por Medio De Eso Ellos Se Rindieran Sin Sin Ningún Obstáculo A Él Ese Era El Deseo De Este Rey La Vista Mis Hermanos Va Unida Al Miedo Si Nosotros Confiamos O Ponemos La Confianza De Nuestro Corazón En Lo Que Vemos Más Que En Las Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Seguro Téngalo Por Seguro Que Nos Vamos A Ver Derrotados Sufriremos Las Consecuencias De Una Confianza Errónea Por Eso Debemos Examinar Nuestro Corazón En Quien Confía Tu Corazón En El Temor En Lo Que Ves En Lo Que Estás Viendo La Biblia Dice En Segunda De Corintios No Lo Busque Escúchelo Segunda De Corintios 5 7 Dice Porque Por Fe Andamos No Por Vista Como Debemos Andar Nosotros Los Hijos De Dios Por Confianza Una Confianza Del Luego Ya 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 Pensando Y Estoy Viendo Que En Mi Trabajo La Cosa Se Está Complicando Ponga Su Mirada No En Las Circunstancias Sino Ponga Su Mirada En El Señor Jesús Ahí Tiene Que Estar Su Mirada Acuérdense Mis Hermanos Como La Mirada Puesta En Otras Cosas Nos Lleva A Un Completo Desánimo Y Derrota Acuérdense Cuando Envió Ahí En Números Capítulo 13 Les Dice Vayan Y Reconozcan La Tierra Están A Punto De Poseer La Tierra Prometida Por Dios Y Les Dice Vayan Y Reconozcan La Tierra Que Dios Nos Ha Dado Van Los Doce A La Tierra Prometida Y Regresan Después De Por ¿Por qué Por qué No Podemos Tomarla No Podemos Tomarla Porque En Ellos En Esa Tierra Habitan Los Hijos De Anak Es Decir Gigantes En Que Estaban Confiando Ellos En Su Vista En Lo Que Veían En Su Mirada Pero Hubo Dos Entre Sus Doce Hubo Dos Que Su Confianza No Estaba En Lo Que Ellos Veían Josué Y Caleb Ellos Mis Hermanos No Confiaron En Su Vista Ellos Confiaron En Su Corazón Porque Lo Tenían Puesto En Dios Confiaron En Dios Así Usted Y Yo Tenemos Que Confiar En Dios No En La Vista Déjeme Hablarle De Otro Ejemplo Marcos 14 Mateo 14 Perdón Verso 23 Vaya Conmigo Ahí Déjeme Hablarle De Esta Historia Y Como Aquí Se Nos Habla El Que No Confiemos En La Vista El Corazón Tiene Que Estar Confiando En Nuestro Señor En Nuestro Dios Mateo 14 Verso 23 Lo Lo Tiene Despedida La Multitud Subió Al Monte Orar Jesús Aparte Y Llegó La Noche Y Estaba Ahí Solo Y Había Enviado A Sus Disípulos Que Se Adelantaran En La Barca Al Otro Lado Y Entonces Dice En El Verso 24 Y Ya La Barca Estaba En Medio Del Mar Como Se Encontraban Los Disípulos En Aprietos Como Estaban En Una Situación Difícil Estaban Enfrentando Una Tempestad En Medio Del Mar Dice La Barca Estaba En Medio Del Mar Azotada Por Las Olas Porque El Viento Era Contrario Déjeme Decirle Una Cosa Esta No Era La Primera Vez Que Les Pasaba A Los Disípulos Esto Esta Era La Segunda Ocasión En Que Ellos Enfrentaban Una Situación Similar En El Mar Ya Les Había Pasado Una Vez Que En Medio Del Mar Les Agarró Una Tempestad Pero En La Barca Iba Jesús Con Ellos Y Ellos Fueron Testigos De Cómo Hablaron Al Señor Y Le Dijeron Señor Despierta Porque Perecemos Y El Señor Se Levantó Habló A Los Vientos Le Habló Al Mar Y Hubo Calma Y Fueron Testigos De Cómo El Señor Es El Que Trae La Calma En Las Tempestades ¿Verdad? Pero Aquí Estaban Otra Vez En Medio De La Tempestad Habían Aprendido La Lección Habían Aprendido A No Confiar En Lo Que Veían Sigamos Leyendo Versículo 25 Más A La Cuarta De Vigilia De La Noche Jesús Vino A Ellos Andando Sobre El Mar Y Los Disípulos Viéndole Andar Sobre El Mar Se Turbaron Ahí Está El Corazón Otra Vez Que Pasa Se Turbó Diciendo Un Fantasma Y Dieron Voces De Miedo Porque Enseguida Jesús Les Habló Diciendo Tengan Ánimo Yo Soy No Teman Dice Como Como Hermanos Como La Vista Inclusive Cuando Nuestro Corazón No Está Confiando En El Señor Nuestra Vista Va A Ver Cosas No Correctas No Vamos A Tener La Visión Correcta No Vamos A Distinguir No Vamos A Discernir Bien Las Cosas Seguimos Leyendo Verso 28 Entonces Le Respondió Pedro Y Dijo Señor Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya A Ti Sobre Las Aguas Y Jesús Le Dijo Ven Y Ese Pedro Aventado Verdad Dice Y Descendiendo Pedro De La Barca Andaba Sobre Las Aguas Para Ir A Jesús Que Dice El Verso 30 Pero Al Ver Que Hizo Pedro Ahí Está La Confianza Puesta En Donde En En La En Vista Pero Al Ver Pedro Dice El Fuerte Viento Tuvo Miedo Y Comenzando A Hundirse Dio Voces Diciendo Señor Sálvame Vea Como Como Confiar En Lo Que Vemos Nos Va A Llevar A Hundirnos En Que Está Confiando Tu Corazón En Lo Que Ves Que Estás Viendo A Un Hijo Que Tiene Muchos Problemas Que Está En La Droga Que Piensas Que Se Va A Hundir Más Que Se Va A Perder En Quien Está Puesta Tu Confianza La Confianza De Tu Corazón En Quien En Lo Que Ves O En El Señor Pero Es Que Este Hombre Este Marido Que Tengo Lo Estás Viendo Y Ahí Está Tu Confianza Puesta En Lo Que Estás Viendo Donde Está Nuestra Confianza Realmente Mis Hermanos En Que Estamos Confiando Mateo 14 31 Termina Al Momento Jesús Extendiendo La Mano A Pedro Que Clamó A Él Hació De Él Y Le Dijo Hombre De Poca Fe Por qué Dudaste Por qué Dudaste Por qué Pusiste Tu Confianza En Lo Que Viste En Tu Mirada En Lo Que Ve En Tus Ojos Por qué Apartaste Tu Mirada De Mí Mientras Me Estuviste Viendo Caminaste Por Las Circunstancias Miren 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 Hermanos Mientras Usted Y Yo Confiemos Y Pongamos La Confianza De Nuestro Corazón En El Señor Jesús Téngalo Por Seguro Que Usted Siempre Va A Caminar Por Encima De Todas Sus Circunstancias De Todas Cual Cualquiera Que Sean Estas Pero Cuando Usted Aparte La Mirada Del Señor Y Ponga Su Confianza De Su Corazón En Las Circunstancias Y En Las Cosas Que Está Viendo Usted Se Va A Estar Hundiendo Y Claro Podemos Clamar Como Pedro Y El Señor Nos Va A Ayudar Pero El Señor Nos Va A Reprender Y El Señor Nos Va A Decir Por Que Dudamos Porque Somos Hombres De Poca Fe Así Que Mis Hermanos No Pongamos La Confianza En Lo Que Vemos Vamos A La Tercera En Que Más Podemos Poner La Confianza Que También Nos Enseña Ese Pasaje De Este Rey De Asiria Que Fue Contra El Rey De Jerusalén Mis Hermanos Podemos También Llegar A Confiar En La Incredulidad Podemos Llegar A Confiar En La Incredulidad Parece Un Sucede Y El Rey De Asiria Senacrib Una Vez Más Él Sabía Muy Bien Que Si Lograba Crear Incredulidad En El Pueblo De Israel Incredulidad Hacia Su Rey Y A Lo Que Su Rey Le Decía De Confiar En Dios Él Sabía Que A Través De Esta Incredulidad Él Podía Derrotar A Este Pueblo Sin Necesidad De Ir A La Batalla ¿Cuántas Te Está Diciendo Ahí En El Oído Vez No Vas A Poder Viste A Tu Esposo No Es Cierto Él Nunca Va A Cambiar Mira Lo Que Te Está Haciendo Pasar Si Te Quisiera No Permitiría Eso Ahora Si De Esta No Vas A Poderte Librar Y Tú Estás Pensando Ahí Dándole Rienda A Tus Pensamientos Si Es Verdad Tienes Razón Caíste En La Incredulidad Pusiste Tu Confianza En En Pusiste Confianza En No Creerle Al Señor En No Creerle A Su Palabra El Diablo Mis Hermanos Va A Tratar De Lograr En Ti Que Tú Seas Incrédulo Que No Le Creas A Dios A Su Palabra Pero Tenemos Que Tener Cuidado Que Es La Incredulidad La Incredulidad Es La Duda Mis Hermanos Es Falta De Confianza A Dios A Su Palabra Es Es No Tener Fe Y Muchas Personas Repito Aunque Parezca Un Pleonasmo Confían En Su Incredulidad En Eso Se Apoyan Pero Es Que Ya Tengo Muchos Años Esperando Esto Habrán Tuvo Que Esperar Veinticinco Años Para Recibir Lo Que Dios Le Prometió Cuantos Años Veinticinco Tuvo Que Aprender Porque En ese Caminar De Esperar El Cumplimiento De La Promesa De Lo Que Dios Le Dijo Que Le Daría Él Se Equivocó Y En Alguna Ocasión Incluso Él Puso Su Apoyo En La Incredulidad Y Cometió Un Error Junto Con Su Esposa Y Ahí Este Fue Y Se Acostó Con Su Sierva Agar Y Tuvo Un Hijo De Ella Llamado Ismael Pensando Que Ese Era El Hijo De Que Dios Les Había Prometido Y No No Era Así Los Disípulos Mis Hermanos Jesús Resucitó Algunos Lo Vieron Algunos Fueron Testigos De Ver A Jesús Resucitado Y Vinieron Y Les Comunicaron A Los Otros Y Los Otros No Creyeron Marcos 16 14 Mire Finalmente Dice Se Apareció A Los Once Mismos Estando Ellos Sentados A La Mesa Y Les Reprochó Jesús Que Les Reprochó Jesús Su Incredulidad Y La Dureza De Corazón Porque No Habían Creído A Los Que Le Habían Visto Resucitado En Quien Confía Tu Corazón En Quien Está Confiando Tu Corazón En La Incredulidad Hebreos 3 18 Dice Ahí Y A Quienes Juró Que No Entrarían En Su Reposo Sino Aquellos Que Desobedecieron Y Vemos Que No Pudieron Entrar Al Reposo Por Causa De Incredulidad Esa 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 Causa De No Entrar A Un Reposo Quien Es Tu Reposo A Ver Quien Es Tu Reposo Cristo Quien Es Tu Reposo Has Entrado A Este Reposo Lo Que Te Va Impedir Que Entres A Este Reposo De Cristo Se Llama Incredulidad Que Tú Te Apoyes En La Incredulidad Y Esto Puede Estar Pasando Mis Hermanos Y Dios no quiere que eso no suceda, Dios quiere que usted y yo confiemos nuestro corazón en el Señor, que más en que más podemos confiar, cuarta cosa en que el corazón puede estar equivocado confiando, podríamos mis hermanos llegar a confiar en el hombre no solamente en el temor, no solamente en lo que ven nuestros ojos, no solamente apoyarnos en la incredulidad sino también podríamos confiar en el hombre, el rey de Asiria una vez más, él quería que Israel confiara en él como hombre por su capacidad, por su fuerza, él les ofrecía inclusive, fíjese el rey Sennacherib le ofrecía a Israel en apariencia lo que Dios les había prometido, llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel si confiaban en él Y cuidado aquí mis hermanos, porque a veces podemos confiar tanto en el hombre, más que en Dios Dice la palabra Salmo 118 verso 8 Dice aquí Salmo 118 verso 8 Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes Mejor es confiar en quien? En Dios Miren, tenemos que ser bien honestos, muchos de nuestros problemas que usted y yo Tenemos mis hermanos y sobre todo problemas familiares Problemas en casa, es porque la confianza está puesta en un hombre O en una mujer O en unos hijos Y no estoy diciendo que no haya confianza entre nosotros No, 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 estoy hablando de esa confianza Ese apoyo El cual debe de estar completamente en el Señor Y claro que debe de haber confianza en la familia Pero la confianza plena debe de estar en el Señor Y les voy a decir por qué mis hermanos Porque el hombre nos puede fallar Por ejemplo Hay quienes ponen su confianza en el esposo No la debemos de tener ni en el esposo Ni en la esposa Porque fallan La confianza tiene que estar puesta en Dios Y es a través de esa confianza en Dios Que podemos tener confianza entre nosotros Pero fallan ¿Y qué pasa cuando fallan? No puede estar la confianza puesta en los hijos Porque los hijos fallan No puede estar la confianza puesta en los padres De los hijos de los padres Porque los padres fallan No podemos poner nuestra confianza en un patrón O en un amigo Porque el patrón y los amigos Fallan Y resulta mis hermanos Que si la confianza está puesta en un hombre Y estos fallan Una vez que fallan los hombres ¿Saben qué pasa por tener nuestra confianza en los hombres? Nos desanimamos y nos alejamos de Dios Eso sucede Yo recuerdo Un caso de un matrimonio Que el esposo le fue infiel a su esposa Ella estaba orando por su marido Cuando Cuando esto pasó Que el hombre le fue infiel a su esposa Llegó un momento en que este hombre Arrepentido Vino a buscar ayuda Para restaurar su matrimonio Y vino al pastor de la iglesia ¿No? Durante varios meses Este hombre fue Restaurado por este pastor Al fin este hombre entregó su vida al Señor Cambió Pero resulta Fíjense bien que cuando cambia este hombre Resulta que la esposa Ya no venía a la iglesia La esposa ya no quería nada Ni con Dios Ni con su marido Y esta mujer tenía puesta Toda la confianza de su corazón En el hombre Porque eso es lo que pasa Cuando se confía en el hombre Mis hermanos Se llega a actuar de esa manera Es Te falló tu marido Y es como si Dios te hubiera fallado Y no es así Por eso nuestra confianza completa del corazón Tiene que estar puesta en Dios No en el hombre Maldito el hombre Que confía En el hombre Por eso ¿En quién confía tu corazón? Yo te estoy preguntando ¿Confías en el temor? ¿Confías En lo que ven tus ojos? ¿Confías O te apoyas en la incredulidad? ¿Confías en el hombre? ¿Estás confiando en el hombre? No podemos confiar en el hombre Mis hermanos La confianza puesta en el hombre Produce queja La confianza puesta en el hombre Produce amargura Produce enojo Produce rencor Maldición Y no debe de ser así en nosotros Como hijos de Dios Como hijos de Dios Dios nos va a probar muchas veces El rey de Asiria Confiaba tanto en sí mismo Que nunca se imaginó Que nunca se imaginó La gran humillación Que Dios le haría pasar Dios le haría comerse Cada una de sus palabras De soberbia Cuando el dijo Que ni Jehová Podría contra él Eso fue lo que el dijo Dice Proverbios 28 26 Miren lo que dice ahí Proverbios 28 26 El que confía en su propio corazón Es necio Más el que camina en sabiduría Será librado ¿Cómo es considerado el que confía en sí mismo? Necio Mientras usted siga poniendo La confianza de su corazón En usted mismo Lo único que podrá ver Es humillación de parte de Dios Para mostrarle Que el único en el que usted debe de confiar Es el Señor Jesucristo Hay un ejemplo en la Biblia Que me gusta mucho Que es Pedro Mire como Pedro En un tiempo tuvo que aprender A no confiar en sí mismo Que en otras palabras También se llamaría Autosuficiencia Vamos ahí a Juan Capítulo 13 Verso 36 Y déjeme mostrarle aquí Como Pedro Confiaba en sí mismo Le dijo Simón Pedro Al Señor ¿A dónde vas Señor? Y Jesús le respondió A donde yo voy No puedes seguirme ahora Más me seguirás después Más me seguirás después Y le dijo Pedro Mire escuchen lo que le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué estaba diciendo Pedro aquí? Pedro estaba argumentando Mis hermanos Que él podía Yo puedo Yo puedo ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Déjame ponerte un ejemplo De esto que te estoy diciendo Pedro Según él dijo Que él podía Pero Jesús Le dijo Pedro le dijo Mi vida pondré por ti Y Jesús le respondió Mis hermanos Él le dijo Tu vida pondrás por mí De cierto De cierto Te digo Que no cantará el gallo Sino hasta que me hayas negado Dios le dio Una lección a Pedro ¿Cuántas veces Nos da lecciones Dios Tremendas Mis hermanos Usted está confiando En usted mismo Y usted cree Que usted puede Usted cree Que tiene la capacidad Usted cree Que no necesita Considerar a Dios Y tenga cuidado Ahora Cuando le dice Pedro Que él puede Mis hermanos Yo pienso en un ejemplo Un ejemplo Que me viene A la memoria Vemos a una pareja Que tiene muchos problemas Esto es bien común Y esta pareja Los dos vienen A la iglesia Y entonces En sus problemas La esposa Le dice al esposo Oye Busquemos ayuda Mi amor Que nos ayuden Porque Mira Este Vamos a acabar mal Y él Le contesta A su esposa Y le dice No No ocupamos Nosotros podemos Resolverlo No necesitamos Ir a los congresos Esos No necesitamos Nosotros podemos Han oído eso Están muy callados Y entonces Él dice Él se aferra A este marido Se aferra A sí mismo En eso Está puesta La confianza De su corazón En él mismo Pero mire Lo que pasa Después Pasa el tiempo Mis hermanos Y resulta Que aquel matrimonio Se ha destruido Y entonces Ahora sí El marido Viene a buscar Ayuda Hasta donde Dios Tiene que humillarnos Para entender Mis hermanos Que no podemos Poner la confianza Del corazón En nosotros mismos Nuestra confianza Tiene que estar Puesta En el Señor Nuestro Dios Fíate de Jehová Fíate Confía En el Señor Tu Dios De todo Tu corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia Se acuerda Que lo leímos Al principio Fíate Cómo nos debemos Cómo debemos De confiar En el Señor Con todo Nuestro Corazón Esa es la confianza Que debemos De tener En el Señor Así que yo Concluyo En esta noche Y termino Preguntándote Examina Tu corazón Yo creo Que esto De examinar El corazón Mis hermanos Nos debe De llevar A reflexionar Cada vez Con cada Área En la que Se nos Confronta Para darnos Cuenta Realmente Cómo está El asunto Ahí adentro De nosotros Los únicos Que sabemos Cómo está El asunto Es Dios Y cada uno De nosotros Solo Dios Conoce tu interior Y tú también Lo sabes Como en este caso Tú sabes Muy bien En quien Está confiando Tu corazón Dios te pregunta Inclusive En esta noche Y te dice En quien Confía Tu corazón Es posible Te dice El Señor Es posible Que estés En un estado Obedeciéndome En ciertas cosas De tu vida Es posible Que en tu vida Incluso tú Te encuentres En aprietos Te encuentres En aflicciones En cosas Difíciles Es posible Que estés Pasando Tentaciones Fuertes Con tu vida Pero yo te pregunto Como le preguntaron A Ezequías Este rey Le preguntó Ezequías En donde Se apoya Tu confianza Dime En quien Está Confiado Tu corazón Yo te pregunto En esta noche En quien Confía Tu corazón Estás confiando En tus temores Estás confiando En tu vista Estás confiando Y apoyado En esa incredulidad Confías En el hombre Confías En ti mismo En quien Estás confiando Examina Hoy tu corazón Hermano Dile al Señor En esta noche Señor Hazme una radiografía Interna Estoy dispuesto Que esa radiografía Me muestre La realidad Que yo pueda Entenderla Que no me siga Engañando A mi mismo Que no siga Pensando Que estoy confiando En ti Cuando estoy Confiando En otras cosas Ponte de pie Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Examina Examina mi corazón Le decía David a Dios Señor Examina mi corazón Examina Prueba mi interior Ve si en mi Hay camino De perversidad Tu puedes Decirle En esta noche Señor Aquí estoy Tu has hablado Tu palabra Y tu palabra Es un espejo Señor Un espejo Que tiene la función De mostrarme La realidad Que hay En mi interior Nada está Oculto A ti Señor Ni mis pensamientos Ni mis motivos Ni mis intenciones Ni mi confianza Ahí en el interior En lo que realmente Estoy confiando Nada es oculto A ti Tú lo conoces Todo Tú lo sabes Todo Y mira Señor Ezequías Puso su confianza En ti Y tú lo libraste De la mano De este rey Y pudo llevar A este pueblo No a confiar En el temor No a confiar En su vista No a confiar En la incredulidad No a confiar En el hombre Ni a confiar En sí mismo El rey Ezequías Pudo guiar Y dirigir A este pueblo Para poner La confianza De su corazón En el Señor Su Dios El único Mis hermanos El único Que realmente Puede ayudarnos A ser distintos A cambiar A tener vidas De paz Realmente Porque no vivimos Una vida De paz Porque nuestra Confianza Está puesta En otra cosa Equivocada Nuestra confianza No está puesta En el lugar Correcto Donde debe De estar Puesta En el Señor Nuestro Dios Usted ahí En su lugar Si ha examinado Su corazón Si realmente Ha entendido Como usted Se ha dejado Llevar Por los temores Por la vista Por la incredulidad Por los hombres Si le ha fallado Le han fallado Y usted le ha fallado A Dios Ahí en su lugar Pídale perdón Al Señor Corrija eso En su corazón Corrija Esa dirección Que lleva Su corazón Y ponga Su confianza En el lugar Correcto El Señor Tu Dios Te dice Fíate Del Señor Tu Dios De todo Tu corazón Confía Ya no te apoyes Más En tu propia Prudencia Ya no confíes En otras Cosas Ya no dejes Que tu corazón Tenga la tendencia A irse Otras cosas No permitas Que el temor Te gane La victoria La victoria La tienes En el Señor Dependieramos Dependieramos Completamente De ti Y yo quiero Aprender Sin poner Mi corazón En otras Cosas Mi confianza En otras Cosas Sino solamente En ti Muchas gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Que el Señor Le bendiga Hermano El mejor Eso Amén Amén.